Es urgente que sepas esto. Alguien fue a que le leyeran las cartas y preguntó por ti. Así como lo estás escuchando, ya vamos a conocer qué fue lo que le dijeron. ¿Qué habrá? ¿Por qué preguntó por ti si dice que está bien sin ti? Pero eso lo habla de la boca para afuera porque esto está bastante interesante. Tengo cosas muy importantes y buenas que tienes que saber. Así como lo escuchas. No escuchaste mal. Ahora, tu persona de interés, tu expareja, tu antigua relación ha consultado con una tarotista que leyeran las cartas y preguntó por ti. Sí, así mismo. Así tal cual. Hoy vamos a descubrir con detalles porque vamos a hacer una consulta espejo. ¿Ok? Le voy a hacer una lecturita para cada uno para manifestar, para conversar, para que entiendas y sepas de una vez por todas ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué le preguntó? Lo más crucial. Lo que ahora puedo pensar, y lo vamos a aclarar ahora mismo, es lo que le dijeron sobre tu persona. ¿Ok? Esta persona no esperaba que le dijeran eso. Porque siente como molestia hacia ti y creía que le podían dar puras cosas negativas, decirle puras cosas negativas. Y pues, salió de una forma que no se la esperaba. Porque la persona pudo decirle nada que no fuera real. Quedó la verdad al descubierto. Entonces, ahora, no sabe qué hacer con esa verdad. Así que veamos, veamos qué es lo que dicen las cartas en este momento. Recuerda tomar lo que te resuena y lo que no, déjalo volar. ¿Sale? Vamos a ver. Mira, hay una persona que está sola, sola. Mira, no llena ese vacío. No tiene ese vacío lo que tú hacías, lo que tú le dabas, lo que tú le brindabas, la estabilidad, la seguridad. Ahorita hay un momento muy crucial, de hecho, la carta de la luna con el mago. Es la soledad, la nostalgia. Hay un vacío. Hay un vacío muy grande. Hay recuerdos. Sí, hay recuerdos bonitos, mágicos. Hay hasta comparaciones. ¿Ok? En momentos particulares. Hay hasta comparaciones que se pueden comparar contigo. Detalles mínimos, pero que hay una diferencia bastante importante, ¿no? Entre dos personas que se quieren. Allí siempre recuerda o compara lo que tú harías en ese momento. Tal vez tú eres una persona que soluciona todo, una persona que siempre tiene el pensamiento positivo. Tal vez tú siempre le tendías la mano. Tal vez eres una persona trabajadora. O sea, hace comparaciones con respecto a ti muy positivas. Muy, pero muy positivas. Porque siempre tenías algo que hacer. Siempre salías adelante. Siempre buscabas respuestas, alternativas. Buscabas controlar la situación. Y vaya, eso está súper bien. Eso está súper bien. Y tú, aparte de que tú le tratabas muy, muy diferente. Entonces, a veces hasta piensa si se siente bien. Si se siente bien. Y de hecho, hay una tercera persona. Hay una tercera persona y esta persona a veces piensa si hizo lo correcto, ¿no? En alejarlo de ti. Si fue lo indicado haberlo separado de tu vida. Pero el tema acá es que conversó con quien le leyó las cartas. Le preguntó si estaba solo o sola. Si él podía regresar o ella. ¿Qué pasaría si regresaría? Se envolvió tanto en el tema que olvidó por completo que uno de los temas era resolver su situación económica. Y se enfocó plenamente en hablar de ti. Mira. Entonces, estás en su sueño, en su pensamiento. Estás en sus tres comidas, en sus buenos días, en sus noches. Porque dice que ni eso tiene. Tenía de ti tratos muy particulares. Tratos muy particulares que hacen la diferencia. Posiblemente contigo había, mira, la reciprocidad, el detalle, el cafecito, el buenos días, la comida, el cómo estás o cómo te fue hoy. Y con esta persona con quien está ahorita es totalmente diferente. Todo lo contrario. Es como que él o ella intentan hacerlo para enseñarlo, enseñarla y no. No, nada. Nada. Y se siente muy solo o muy sola. Y fue una cosa tras otra. Además, que está pasando por muchas situaciones personales. Dijo, pues, no. Acabé de consultarme. Necesito, necesito. Y esto lo pudo haber hecho hace poco. ¿Ok? Esto acaba de ocurrir. Pueden ser tres semanas, dos semanas, hasta una semana. Esto está calientito. Vamos a ver. Vamos a ver qué preguntó. Si aún le recuerda, si aún lo quieres. Mira. Le dijeron, tú te encargaste de poner eso en tela de juicio. Tú te encargaste de dañar todo eso. Y esa persona tiene un sentimiento bonito. Pero incluso esa persona, cuando te vea, no sabrá reconocer en el instante si hay un aprecio por la persona que en algún momento quiso. O simplemente hay un sentimiento verdadero. ¿Sabes? Porque a ti te pusieron en una posición. Tú luchaste, tú insististe, pero ahora mismo esta persona se la dio de fuerte, de arrogante, de bravo, brava. Incluso, pudo haber usado una palabra particular. Y es el orgullo. Así. Le dijo, tú te la diste de orgulloso. Y bueno, acaben las consecuencias. Acabes las consecuencias. Vamos a ver qué más le dijo de ti. Él preguntó si podía hacer algo. Podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Yo no quiero hacer algo que la obligue o que lo obligue. Yo quiero salir de esta mala racha. Reconoció su error. Que fue lo importante. Y preguntó, pues, si había alguna manera de endulzar los caminos, de corregir, para poder abrir paso, ¿no? A una oportunidad más singular. Porque no le dieron seguridad de que tú le aceptes. Atención con eso. No le dieron seguridad. ¿Sabes por qué? Porque tú reflejas o reflejan ustedes lo justo. Lo justo. Y él o ella está viviendo lo justo que querían vivir. Eso fue lo que quiso. Eso es lo que está viviendo. No le dieron total seguridad de que tú podías estar con las puertas abiertas. Entonces, esta persona incluso quiere volver allá. A ese lugar. Quiere volver a ese lugar. Porque cuando regresa a casa, es que reacciona que sus preguntas personales no las hizo. Y dijo que quería seguir indagando sobre ti. Entonces, preguntó hasta que si tú estabas en una relación. Preguntó si tú podías ir a visitarlo o visitarla. Y le dijeron, mira, ahorita estás con emociones inestables. Puede ser que haya una persona a la distancia, pero como que no te sientes completamente preparado o preparada. Una posible relación que pueda llegar. Y le dijo, pero ella quiere o él quiere aún mantener esa distancia referente al amor. ¿Para qué? Para el próximo paso, darlo con más seguridad, con más estabilidad. Y es muy normal que ustedes que me están viendo se estén dando un tiempo, un tiempo largo. Puede ser. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Quiero que me lo digas. Entonces, aquí las cartas hablan. Donde le reflejan a él o a ella y le dicen, fue una hermosa persona, la cual no debiste alejarte. Una persona con muy bonitas intenciones, muy trabajadora, con creencias futuras, con aspiraciones, con matrimonio, hijo, hogar estable, estabilidad. Mientras que tu ex anduvo en una visión más de mantenerse que si en la fiesta, con los amigos, se la pasaba mucho con su familia. Sí, sí, sí. Mucha inestabilidad en ese aspecto. Y fueron cosas que vinieron ocurriendo. Vinieron ocurriendo y ocasionaron ese distanciamiento. Pero se lo dejaron bien claro. Está muy difícil que la posibilidad sea de que ustedes retornen. Porque aún hay un sentimiento. Y tienes que esperar. Tienes que esperar para que puedas acercarte. Y es muy real. Mira, ahora es momento de empezar a aclarar tus dudas, tus emociones, tus sentimientos. ¿Ok? Porque esta persona sí se va a comunicar contigo. Se va a comunicar contigo. Porque ahorita está analizando, reflexionando. Así que prepárate. Fue a consultarse. Iba por cosas personales. Y lo único que hizo fue preguntar por ti. Preguntar por ti para saber todo de ti. Y le dijeron que su relación actual no estaba a punto de terminar. Porque por más sentimientos que pudiera tener él o ella, pues, no había un destino. Y entre ustedes faltaba mucho camino por recorrer. Así que ya sabes que esta predicción es muy importante. Y quiero que la tomes, la reclames. Y, por supuesto, la tengas siempre presente. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. El universo te guía. Te llega por el camino de la felicidad. Que cada paso que vayas dando esté cargado de muy buena energía. De buenas decisiones y, sobre todo, de bienestar para tu familia y tu vida. ¡Hecho está!